¡Sí! Pero no te preocupes, sea como sea, siempre seremos hallados. Estos poderosos datos que nos unen nunca se desvanecerán, ni en la dicha, ni en la adversidad. Y como todas, esta despedida es triste. De cualquier modo, no te olvidaré, te echaré de menos y nunca relegaré estos valores que me enseñan. La fe, la bondad, la gratitud y sobre todo, la amistad. Más que un amigo, fuiste una hermana. Más que una amiga, fuiste una hermana. Únicos en la escuela. Quienes me apoyaron, me comprendieron. En mis momentos más difíciles, me te dieron la mano y jamás me abandonaron. Les doy las gracias, mis estimados amigos. Ahora que se van, me diría si digo que su partida no me quiera. Les deseo suerte en el trayecto. Sé que les irá muy bien. Y recuerden, pase lo que pase, a su regreso esperaremos. Y lo recibiremos con los brazos abiertos. La graduación no es el fin, es el principio. Terminas un ciclo. Cierras un papito. Te despides de personas y lugares que tal vez ya no frecuentarán. Pero que han formado parte de tu vida, por así que crecer duele. Crecer duele, pero al mismo tiempo no puedes evitar esos desmarcos. Por la nueva etapa que próximamente el fin. Nuevos sueños. Nuevas metas y retos. Nuevas personas y nuevos lugares. La aventura continúa. En la escalera, todavía hay que dañar por su vida. Tiempo de grabación. El tiempo de despedida. Empieces a darte cuenta de que disfrutaban las clases. Habrá compañeros que en efecto no volverán a saber. Pero muchos de ellos podrán seguir siendo parte de tu vida. Y algunos de ellos se acompañarán por tiempo. No importa donde estén. No importa cuánto tiempo pasen. Se educarán. Se encontrarán. Y formarán. Parte. Uno de otro. De su misma intención. El ciclo de la vida continúa. Y muchas veces. Cada final. Es tu nuevo comienzo. Una libreta en llanto. Una nueva oportunidad. Ser. Como siempre has querido hacer. Hacer. Lo que siempre has querido hacer. Cambiar. Lo que has querido cambiar. Cada persona. Diseña su propia vida. La libertad. Le da el poder. De llevar a cabo su destino. La libertad. De poder llevar a cabo. Nuestro destino. Es la libertad. De tomar decisiones. Buenas decisiones. Buenas consecuencias. Malas decisiones. Malas consecuencias. El futuro no pertenece a quienes saben engerar. Sino a quienes saben preparar. Respiración. pandemia combat. La libertad. La libertad. Vamos a dar. Gracias. Gracias.